Me gusta empezar pensando, digamos, que el tema del abuso sexual infantil existe, obviamente, pero que es un tema como que está invisibilizado por la sociedad, ¿no? Falta, digamos, que lo conozcamos más, que todos estemos al tanto de que existe, de que está pasando, de que muchas veces pasa muy cerca nuestro y de que no lo vemos, no lo queremos ver. Creo que es un tema que también implica una cuestión muy dolorosa para cada uno, ¿no? Aceptar que existen niños, chicos, muy chicos a veces, que sufren este abuso sexual, ¿no? Se sabe que un abuso sexual infantil intrafamiliar comienza alrededor de los dos o tres años, ¿no? Una edad que, la verdad, lejos está de pensarse que sea un objetivo sexual, ¿no? Tiene más que ver con una cuestión de perversión, obviamente. Pero, bueno, quizás esa situación hace que uno no la vea o no la quiera ver, no la queramos ver como sociedad, pero claramente en nuestra sociedad existe el tema. Ahora, a la hora de detectar y a la hora de escuchar también, a tomar en cuenta algunos factores, porque hay personas que recién de adultos hablan del tema, mientras tanto durante la niñez lo sufren. Por eso hay que estar atento por parte de los mayores, los responsables de las niñez. Así es, totalmente bueno. Si tomamos esto que te dije de la edad, obviamente es un niño que está, de alguna manera, atrapado en sus relaciones con los adultos convivientes, ¿no? Y no tiene muchas posibilidades de pedir ayuda. Por eso la importancia de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que trabajen con niños de esta edad, ¿no? Centros de desarrollo infantil, guarderías, en donde por ahí los chicos pueden mostrar algunas manifestaciones con respecto al tema de lo que están sufriendo. No es fácil, obviamente, esa detección temprana. No es fácil. Imagínense, nos imaginemos que un chico de esa edad por ahí no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Aparte, recibe este abuso de parte de una persona que debería brindarle amor en el mejor sentido y no lo está haciendo. Entonces, bueno, es bastante complicado. Lo que sí, digamos, a nivel sintomatológico de un chico, por ahí lo que tenemos que tener presente, si somos trabajadores que trabajan con chicos, es que ante una situación, no solamente de abuso, pero ante una situación difícil, traumática, que esté viviendo un chico, lo que principalmente le pasa a un chico es que tiene un retroceso en sus aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, un chiquito que ya tenía control de fílteres, digamos, pierde ese control de fílteres. Un chico que estaba hablando bien, pierde esa posibilidad de hablar bien. Que dibujaba bien, empieza a dibujar peor. Bueno, y eso no siempre significa que haya abuso sexual, obviamente, pero sí significa que hay algún tipo de malestar, ¿no? Así como nosotros los adultos lo expresamos de una manera, los chicos también lo expresan de esta manera. Ahora, licenciado, ¿se puede prevenir los casos de abuso? ¿Qué se debe enseñar a los niños? Porque estamos hablando de tempranas edades, pero también, por ahí, para tomar en cuenta a los padres, porque este tema genera preocupación. Sí, habría que pensar la prevención en diferentes niveles, ¿no? Algo que por ahí me llama siempre mucho la atención es esto de que, por ejemplo, haciendo una crítica constructiva a la escuela, digamos, como tienen tantas materias los chicos en la primaria y en la secundaria y no tienen una materia, o en casi todas las escuelas no tienen una materia que hable de las relaciones humanas, ¿no? Esto lo escuché de un adolescente de 17 años que planteaba esto. ¿Por qué no existe? Realmente no nos enseñan a cómo ser un buen novio, a cómo construir una buena pareja, a cómo ser buenos padres en el futuro. Y bueno, no hay, digamos. Y creo que es muy importante. Y la prevención siempre empieza desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de tener más información, de saber cuáles son las cosas que nos llevan a una buena educación y cuáles no. En general, el abuso, como vos decís, nos llama mucho la atención porque siempre llegamos tarde. O sea, nos enteramos cuando ya hay abuso.